Este es un vídeo de agradecimiento espiritual por las cosas maravillosas que nos han pasado en la vida, por los actos de superación individual o colectivo en la vida también. Por las personas que directa o indirectamente nos han inspirado a mejorar un poco, a adaptarnos a un mundo tan cambiante como este, hay que dar las gracias a todos, a todas. Y de vez en cuando, ¿por qué no?, sin decir nada a nadie, puedes pedir un deseo, la magia, y sabes que es muy caprichosa. A la magia le gusta que le pidan deseos en soledad. Como lo cosen, se hacen realidad de una forma u otra. Bueno, no olvides de vez en cuando dar las gracias, agradecer en la medida de lo que se pueda, e intentar poner un poquito de interés en aquello que nos lleva a superarnos, y ser un poquito más buenos y mejores en aquello que hagamos o que queramos aprender a hacer. Felices Unidos.